Saludos amigos, amigas Bendiciones miren, nos acabamos de levantar hace ratito Llevamos a los niños a la escuela Y pues ahora vamos a hacer un desayuno ¿Qué les hacemos? Se me ocurrió, dije voy a hacer un desayuno a la mexicana Como dicen, estilo severiano Esto es lo que vamos a usar para el desayunito rápido, miren Rápido y sencillo Seis huevitos, dos serranos, cebolla, jitomate Y poquito bell pepper Todo esto va a ir guisado y luego el huevo Vamos a echar su aguacatito Y luego sus frijolitos de aloya Ya ven que yo como los frijolitos de aloya la mayoría del tiempo Está bien caliente, salud Es muy temprano, pon una cervecita Mejor un cafecito ahorita Bueno lo que vamos a hacer, vamos a picar la cebolla Este ya lo tenía, aceite de aguacate Señores, señoras, miren Ahí está, vamos a guisar Aceite de aguacate Una cebolla bien guisadita, miren Bien guisadita, bien picadita Como ustedes queden de pedazos Yo hago así, miren Para que se mire el pedazito de la cebolla Que esté grandecito, miren Desayuno a la mexicana Ahí está Vamos a echarle a la cebolla, miren Ahí está Está más o menos caliente Hay gente que le pone el consumo de pollo, sabores Yo le voy a echar pura salecita, señores Sencillo, estilo rancho Pura salecita Al gusto Y pedazito de peper Primero gozino Y luego le echo el tomate Ahí está Ahí huele bonito Huele a Chile Chile serrano Ahí está, miren Bien guisadito Entonces lo que voy a hacer ahora Voy a quitar el tomate No más que te ven eso Miren Estos si tienen filo, señores Cuidado con los cuchillos No se van a cortar una mano Ahí está Vamos a ver Vamos a ver que tal está el aguacatito El aguacatito va a ser para adorno No más a revisar Me gusta mucho el aguacate Está durito Pero ahí está, miren Porque se me apagó la estufa, no viste Ahí va, ahí va Echarle su tomate Vamos a preparar los huevitos Vamos a preparar los huevitos Vamos a preparar los huevitos Para mi, para el morro mío Llena de vacaciones Aquí en mi casa Ahorita Ay, ya ven Ya ven como soy yo Desayuno a la mexicana Le dicen, esto es desayuno a la mexicana Porque lleva el color rojo, blanco La cebolla, el tomate rojo Y la cebolla blanca Y el chile Chile serrano El chile y campana Verde Por eso llaman Desayuno a la mexicana No más, que chula La cebolla de maíz Criento Y los frijoles de aloja Señores Sirve nomás Voy a bajar Aquí Ya huele bien bonita Ahí va Esto es rápido De volada Lo sacan ustedes De su refrigerador Todo Vamos a echar los huevos Ya Un poquito más Afitomate Que se dice Va a quedar chingones Va a quedar fegones Ahí está Miren Tienen cuidado Cuando se quebren los huevos Que no se les vaya a ir la cáscara Yo porque ya tengo experiencia Miren Ah Uno se me fue un pedacito Otro pedacito Entonces Como ya les dije Mucha gente le echa Otras cosas más Yo nomás Voy a echar salecita Muchos le echan consomé De pollo Salecita al gusto Miren Rápido y sencillo Bueno Vamos a Que nomás Que chulada De desayuno Así lo dejamos Que se haga un poquito Durito Y lo vamos a estar mezclando Y nomás Otra vez Uy Que no hace Esos desayunos Ustedes van a un restaurante Eh Dame unos huevos A la mexicana No Ustedes Háganse Nos es fácil Esto aquí Va a ser un restaurante Como para cuatro personas Aquí no lo vamos a poder Entre dos Entre si ha sido durito Quiero mandar unos Saludos A varias personas Para Junior Chipana De Bolivia Vive en España Para Laura Patricia Medina De Veracruz Que le voy a hacer Sus canitas En barro Ok Y para Isot Navi Martínez A ver si la tiene el nombre Para Isidro De San De San José California Isidro Curiel Se llama De San José California Elda Grimando Elda Grimando Es que cuando escribo Los escribo bien rápido Por eso En vez al último No lo entiendo Para Araceli Guevara De Phoenix Arizona Adán Cardosa Y familia Quiero nomás Ahí está Ahí está ya el huevito Quiero nomás Que chulada de huevo Que chulada de sayón Señores Y me quedé En Adán Cardosa Y familia Eva Álvarez Atoluca Joel Limas Hasta Chihuahua Luisa Quebra Se me hace Saquebra Demerito Abasolo Guanajuato Antonio Martín Barba Capilla De Guadalupe De Jalisco Lilia Cornelio De Houston Texas Y la familia Topete De García Bendiciones para todos Y que Dios Me los cuide Miren Pues el desayunito Ya está Ya no lo vamos a echar Yo ya me morro Miren nomás Que chulada Es que lo pruebo A ver si le faltó Salecita Para nada Que está bien sabroso Miren nomás Nomás miren ustedes Que desayuno Ahí está Pues lo que voy a hacer Lo voy a preparar Los platillos de una vez Y calentamos las tortillas Miren nomás Ahí te vamos Cuanto quieres Seguro Ya Miren 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 Vamos a prepararlos Miren 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 Salió duro, pero esta bueno Y nomas aguacate Ahí esta Dos Que chula desayunito sirve Bueno pues lo vamos a probar para que vean que esta sabroso Miren Que sabroso Voy a hacer la salsita La salsita roja que esta en mis videos Ahorita se los voy a poner en este video miren Que amarre Tu quieres? Bien nomas Vamos a dejar el chilito Ya tenemos las tortillas Aqui estan las tortillas del morro Y aqui estan las mias Yo creo que ya vamos a comer Algo rapidito miren Ahí están carientes Ahí estan los dos platillos Para el morro y para el mio Bendiciones para todos y que Dios me los cuide Adios Hasta la vista Bien Y 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